Estoy orgulloso de ser un dominicano Esto se trata de seguir para adelante Y no es para una mano Hay gente falsa por la vida Hace falta un buen ciudadano Es que muchos se proclaman dioses Cuando son gusanos Vivo en R.E.P.D.O.M. Indiferencia anda sectorizando Sin ningún permiso Problema trae más problema Y menos solución Ya entendieron cuál fue el resultado De esta operación Es que el menor Mientras va creciendo No se desarrolla Anda con una tabla Porque quiere todo fácil Se llena la boca Diciendo que estudia por nada Es que vea cualquier pensión Una figura con todo fácil Reconozco que nadie me apoya Por ser muy realista Y que no ando disfrazando Verso con lo material Reconozco que muchos carecen De mente idealista Mientras yo tengo un concepto Nadie a mí me va a parar Solo Dios No saben que encajamos Como animales Los que nos diferencian Es que tenemos raciocinio No entendiste De que encajamos Como animales Pero es triste Saberte hay personas Sin un raciocinio Somos calles, calles Y en cada calle Hay callejón, en callejón Habrán pal de menorchitos Frequeando Par de gente pidiendo cinco Pa' meterse el blon Del otro lado El complejo de escarcha Siempre tan brillando La menor que va subiendo Solo para en el espejo Ya que la sociedad La ha llenado de complejo No quiere nada natural Quiere imitar el estereotipo Que ve por las redes Porque ya no se siente normal Ahora quiere tener un iPhone Sin saber usarlo bien Para mí que se inventaron filtros Pa' subir autoestima Porque en vez de pedir un iPhone Nos piden casa Y costean estudios De alguna carrera Que a futuro le cambie la vida Quieren mantenerte En que lo que guaguá Que la chori En que tráeme la botella Pa' acá Hay un teteo a las ocho Yo te paso a buscar No se te olvide Trae la mari Pa' poder disfrutar Vamos pa'l punto y aparte Ey No se te olvide I No se ve